A mí me parece que me va a ayudar para ir sacando de a poquito todas esas cosas que perdí, ¿no? Bien, bien, bien. Yo soy campeón de opinión, te doy el teléfono del público. Bueno. ¿Estás lista? Ah, que lista. Vamos, que el doctor Ferraro nos espera. Vamos. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. ¿Taller? Ah, sos vos. ¿Qué querés, nena? Te dije que no me llames más. Escuchame una cosa. No existo para vos, ¿entendés? Sonia, te pido, por favor, no me llames más. Ya sé que soy un tarado, ¿y qué? ¿Y vos sabés lo que sos? Vos sos más pesada que sombrero de plomo. ¡Chau! ¡Ey! ¿Qué era, Sonia, otra vez? Sí, era Sonia, otra vez. Voy a tener que comprar uno de esos para que salga el numerito. Un identificador. ¿Por qué tanta bronca con tu ex? ¿Vos me podés explicar? ¿Atiendo yo? No, dejo. Dejame que le voy a poner los puntos. ¡Escuchame una cosa! ¡Te digo, no me llames más acá! ¿Entendés? Ah, de... Sí. ¿Sí? No, no, no. En este momento no se encuentra. ¿De parte de quién? Sí, sí, sí. No, no, no se preocupe que yo le aviso, señorita. Muy bien. Muy bien. Yo le digo al señor Diego, así que cualquier cosita se comunica con usted. Gracias por su amor y disculpe el arrebato que le haga con otra persona, ¿sí? No, está bien. Adiós. ¿Quién era? Casi me tomo... No, no, era la del Centro Cultural, ¿viste? Para hacerle acordar a... por Diego, que es... Enzo. Enzo. ¿Qué? Que para la Bienal, ¿viste? Para que lleve los cuadros a la Bienal. Porque resulta que... ¿Te acordás que la mujer esta le entregó su parte para que...? Sí, me acuerdo. Sí, estuvo toda la semana hablando de eso. Me acuerdo perfectamente. ¿Qué? Justo, y mañana la viene. Justo. En el día de su cumpleaños. ¿Cuándo es el cumpleaños? Mañana. Mañana es su cumpleaños. Necesito. ¿No sabías vos? No. Qué regalo, ¿eh? Justo. Se va a poner contento. ¿Alguien pidió medialunas? No, yo no. No. No importa. Puedo aceptarte una. ¿Alguna novedad? No. ¿No contestaron los negos que le mandamos al representante del torero? No. Voy a ver. Hoy, nos rebotaron los dos. O está llena la casilla, o la dieron de baja. No hablé. Te juro que no dije nada. Aureano. Pensar que podría haber sido nuestro. Déjalo de Moisés, por favor. Déjalo. No le hagas nada. Pedime lo que quieres, pero por favor, a él no le hagas nada. Justo, a eso venía. Yo sé que no hablaste. Pero no puedo vivir con eso. Con ese miedo. Así que, te vas a tener que ir. Esta misma noche. ¿Qué? No, no puedo, Laureano. Esta noche no. Roca y los chicos. No, no, no. Roca y los chicos se quedan. Te vas vos sola a México. Yo me encargo de todo. Pero desaparecés esta misma noche, si no, tus hijos se mueren. Elisa, ¿estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Estoy pensando que mañana es... Es un día muy importante para mí. Es un día muy especial, ¿no? Que tiene que ver con mi historia. Con mi pasado, que me persigue. Y que a veces no me deja respirar. ¿Es el cumpleaños de tu hijo menor, Martín? Sí. Mañana es uno de los días más felices de mi vida. Y también es el día en... En que empecé a morir. Laurel, ¿dónde estás, Laurel? Está ahí, Laurel, por favor. Ay, qué susto, Gabriel. ¿Qué haces acá? Me dijiste que me ibas a llamar y no me llamaste. Es que estaba... Estaba muy ocupada. Estoy adaptándome a esta nueva realidad. No es fácil estar fingiendo a todo el mundo todo el tiempo. ¿Me entendés? No, no, no. Dijiste que yo iba a ser tu memoria, que íbamos a ser un equipo. Somos. Somos un equipo. No, ahora decís eso. Pero me dejás solo. Me mentí. Me dejás solo como si fuera un loco malo. No grites. No grites, no grites, Gaby. Que no quiero que te escuchen ni Mona ni Omar. Te lo pido, por favor. ¿Usted me da vergüenza? No. No, no me da vergüenza. Somos un equipo. Estamos juntos en esto. Ahora, para que eso pase, nadie tiene que sospechar nada y tenemos que guardar las apariencias. ¿Me entendés? ¿Vos querés decir que nadie se tiene que enterar de la nuestra? Exactamente. Vendría a ser como nuestra misión secreta. ¿Me entendés? Bueno, yo tengo que terminar de cocinar esto para esta gente. Y en un rato te voy a ver. Dale. No me vas a dejar esperando. No, no te voy. Dale, que cocino rápido y te voy a ver. Dale. Pero apurá, que viene aquí Charly y se pone... Dale, dale, decíle a Charly que ahora lo veo. ¿Querés un mate? No, no. Que mate se tomó dos whisky. ¿Sabés qué? No. Bueno, escúchame. A lo mejor es una señal que te tenés que quedar acá. No, viste que... No, viste algo. ¿Te dijo algo la viuda? ¿Hablaste? ¿Hablaste con la viuda? Sí, hablé. ¿Y? Hay una posibilidad de que mamá esté viva. Mirá, te digo la verdad. Yo no sé qué voy a hacer todo el tiempo acá. Solas, sin almita. Bueno, pensás que por lo menos consiguió un trabajo como la gente, nena. ¿No querés decir que este no es un trabajo como la gente? No, pero allá va a ganar más plata, seguro. Ah, eso sí, eso es cierto, sí. Además, ¿para qué va a estar acá? ¿Para matar el tiempo? Claro, y además va a estar cerca de Patricio, que es lo que vos querías. El problema es que no sé si es lo que ella tiene. ¿Cuál es esa, Máxima? Ah, qué, qué linda encontrarla aquí. Qué placer me da. Y sí, sin agarrar que no soy una manija. Aparte, soy una mujer comprometida, ahora yo. ¿Me podés explicar, Máxima, cómo podés estar con ese mamarracho, teniéndome a mí al pie del cañón, un hombre que te puede dar una vida como la gente y no como ese pelafután que no te puede dar nada? Palazzo, ¿por qué no se ubica, querido? Dije de hacerse el picaflor con cuantas mujeres se le cruza. ¿Por qué no se ocupan un poco de esos pobres tipos? ¿No ve que no dan pie con bolas? Por favor, no me ocupe. Perdóneme, señora, yo a usted no le falté el respeto, ¿estamos? ¿Sabes qué? Usted es una falta de respeto. Eso es lo que pasa. No se da cuenta que esta mujer a usted no le da pelota. ¿Por qué no se ubica un poco? Más vivos, más vivos. Descansé, me pudrí, me cansé. Quiero que agarre todos sus sándwiches y todas sus empanadas de muronganga y diga, se las come, se vaya de acá, estoy podrido. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Lo que oyó, quiero que se vaya, quiero que le diga a su hija que le consiga un trabajo con ese abogado que tiene y me deje tranquilo, quiero que desaparezca de acá. ¿Está claro? Estoy podrido. Pero está echando, me está echando. ¿Qué hiciste, Argentina? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Por qué está cargando? No. Encima que te defiendo. Otra vez en Pampa y la vida. Mamá, viva. Hay una posibilidad. No, 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 para, 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 para. Explícame bien qué te dijo el tipo. El tipo me dijo que el hermano, mi Connie... Sí. ...la encontró a mamá y la disparó. Eh, eso. Chicos. Y después se tuvo que ir a la mierda. O sea, y no, no, no... ¿Pero qué, la mató? No sé, no sabe. No sabe porque se fue, se tuvo que ir, se escapó. Bueno, pero le disparó. O sea, no... Sí, pero por él le robó, por él le rozó la bala. No se sabe. No, sí, puede ser. Sí. El tema es que no se encontró el cuerpo, no hubo testigos del asesinato. Bueno, entonces, entonces... Entonces, entonces no sabemos si mamá sobrevivió o no. Pero yo no lo descartaría. Sabía. Sabés que yo siempre dije... No, no, no. Sabía yo. Pará, 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 pará. No te adelantes, tranquilo, pará. Lo que sabemos es esto. Y que mamá no murió en el terremoto del 85. Y que un año después Laureano la mandó a matar en el 86. Bueno. Y que este Minkoni la encontró y la disparó. Bueno. Todo lo que saben. Bueno, pero ahí está. El terremoto fue en el 85, ¿no? Sí. ¿Estáis bien? Laureano manda a matar a la mamá en el 86. Sí. Y el mismo año que muere, ¿quién? Papá. ¿Mucha casualidad, o no? No, no. ¿Cómo que no? Yo no creo más en casualidad, Leonardo. No, 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 ok. Bueno, pero lo importante es que por ahí tu mamá está viva, eso hay que pensar en eso, ¿no? No, no, no hay que pensar en eso. Eh, Joaquín, ¿llamas? A un contacto que tengo en Migraciones. Gracias, sí. Escuchá. ¿Qué haces, Paneto? ¿Qué haces, Choco? ¿Cómo estás? ¿Está Paneto? Pásame. Paneto, ¿qué haces? ¿Te acordás de lo que me contaste hace un poco de este tal Iglesias, que hizo un viaje relámpago a México? Bien, yo necesito saber si viajó solo o viajó con una nueva mujer. Elisa, Sosa o Iglesias, no sé cómo está. Bien, dale, averiguame y llamame. Abrazo, chau. Listo. No puedo creer que esté viva, mamá. No puedo creer. Está viva. Pará, pará. Está viva. Pará, 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 pará. Tranquilo, pará, pará, pará un poco, pará. Queremos que estés viva. Para mí está viva. Me dijo Máxima que vino a verte el doctor Ferraro. Vino a verme. Y estuvimos haciendo unos ejercicios para estimular mi memoria. ¿Y? ¿Recordaste algo? Por suerte, para mí no. Por suerte para todos, darling. El propósito de esos test no es que Juanos recupere la memoria por mi lado. No entiendo. Entonces, ¿para qué le hicieron venir a atacar al doctor Ferraro? Para ver su estado de salud. La memoria está totalmente bloqueada, pero su estado general es bueno. Está compensada. Y por el momento, bueno, es suficiente eso. Además me encantó conocerlo. Bueno, no, en realidad. Encontrarme con él y hablar de mi problema. Me alegra mucho. No, además, estaba pensando, ¿no? Que a lo mejor el doctor Ferraro me puede ayudar tanto como el doctor Vega la ayudó a Zoe. ¿Quién? ¿Quién es el doctor Vega? El médico que escribió este informe, y Zoe, era su paciente, que también perdió la memoria durante mucho tiempo. Y la recuperó después. El caso es gracias. ¿Me escucharon hablar de él? No, para nada. ¿No? Yo tampoco. Bueno, cuando lo termino, si querés te lo presto. No, gracias. Yo puedo deprimirme sin ayuda. Bueno. Este es un día muy largo. Y me voy a ir a dormir. Me voy a ir a descansar. A seguir leyendo. No descanses. Bueno, a ustedes también. Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, mi amor. Chao, papá. Hasta mañana. Chao, Mona. Chao. Yo también me voy a acostar. Voy a leer un rato. Decí a la máxima que yo me dé un café. No, no. Antes que subas, te recuerdo que todavía no me diste ninguna respuesta. ¿De qué estás hablando? Saco o no el cartel de la posilga de la varela. Yo no soporto una extorsión. Y mucho menos de vos, Mona. No es una extorsión. No me mal te pretes. Es una negociación. La ratonera inmunda a cambio de la casa de mi padre de José Ignacio. No me mires así. Tengo que sacar el cartel porque tengo un comprador. Bueno, si no aceptás el intercambio, la vendo y me saco un problema de encima. Ojalá yo pudiera sacarme unos cuantos problemas de encima. Consultalo con la almohada, Darlene. Para mí la mamita viva. Lo siento acá. ¿Me entendés? ¿Estuviste chupando vos? Más o menos un poco. Whisky. ¿Sí? ¿Pero tenés problemas? ¿Para que vos chupes? ¿Qué es lo que te asombra tanto? No, no, no. Me asombra que estabas muy ocupada. Me dijiste que tenés que entregar eso tan rápido. Bueno, me tomé un recreo. ¡Segundo! ¡No! ¡No! ¡Qué linda que estás! Es un puñado que yo te hace. Sí. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿No le contaste nada? No tuvo tiempo, recién llega. ¿Qué le voy a contar? ¿Qué pasó? No me asustes, Leo. No, no te asustes. No pasó nada. Enzo fue a hablar con el hermano del matón a sueldo que le disparó a la vieja. Eso. ¿Puede estar viva la mami? Sí. Porque el vago le disparó y huyó. ¿Me entendés? No se quedó a ver si la mami respira.